Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, en otro capítulo, carta y su vez a Rise of New Champions, vamos a seguir con nuestra historia del New Hero y vamos a seguir con el Toho, que este ya es el tercer capítulo, y esto pues pinta durar bastante más que lo que duraba lo otro. Pues aquí tenemos el menú de entrenamiento, vamos a toquetearlo un poco, ya que he obtenido cositas nuevas, y una de las cosas que voy a poner son los brazaletes de oro, porque quería guardármelos, pero bueno, paso, la verdad. Vale, 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 puntos de habilidad, estoy pensando, porque quiero subir la amistad también con los personajes, entonces voy a utilizar un balón de oro, vale, sube al máximo los niveles de carta de todos los jugadores. Quiero probar esto, a ver qué hace el balón de oro, y vamos para ya, estatísticas del jugador, creo que no tengo nada para cambiar, creo que ya le metí todo a tope, no me acuerdo ya, hace dos días que jugué esto y no me acuerdo. Sí, ya le metí todo a tope, los movimientos no tengo nada nuevo, bueno, me falta poco para estar al nivel del equipo, bastante poco, de hecho algunos atributos ya supero al propio equipo, y me gusta que esté así, bastante igualado, tengo que mejorar la velocidad por lo visto. Ok, está bien, lo que tengo que mejorar es la técnica, dos puntitos, y en cuanto mejora la técnica, pues ya habré superado al equipo en todo. Nada, no me enrollo más, amistad y esto, va, paso de miradlo ahora, vamos para atrás y vamos al siguiente partido, que nos enfrentamos al girador. Voy a dejar de intentar hacer cosas con mi jugador, voy a jugar las partidas, vale, porque en el último partido, por intentar hacer cosas con mi jugador, me sacaron una buena puntuación y demás, pues lo pasé bastante mal. Así que no me voy a arriesgar más. ¡Ey, Hyuwa! Bien, bien. Hombre, Hiroshi, iba a decir girado, el Hiroshi ha parado el tiro de Tsubasa con el pecho unas cuantas veces, así que tiene muy buena defensa. Está muy bien, otra cosa que tengo que decir, aunque ya lo he tirado al final, supongo, y es una de las cosas que tengo que decir, y es que en principio solo voy a hacer este, el del Toho grabándolo, luego haré el primer capítulo de Musashi, por ejemplo, o cualquiera de estos, básicamente para ver cómo es la introducción, para ver si haces otro personaje, si puede seguir con el mismo y demás. Y los otros dos los jugaré fuera de cámara, porque son muchas horas, y bueno, no quiero tirarme una semana con cada uno de los capítulos, cuando lo puedo hacer en dos días, tres días, por mi cuenta. También luego, si puedo repetirlo, por algo casual, pues entonces sí, lo repetirá y nos traeré a cámara. Por ejemplo, el Tsubasa podía y no lo sabía. A ver, el que comes para crecer tanto, no. Eso no te va a servir conmigo, esa me gusta, y prepárate tú. Me gusta el prepárate tú, y ahí chocando, dándole la mano y demás. Más a él le gusta los retos, así que vamos a utilizar esto. Si me dice gachorrillo por el de ladrar, bueno, ladro pero también muerdo, ya verás, señor. Girador. Formación de grupos. Vamos a ver qué grupos elegimos, cuál nos interesa. Vale, seleccionar un grupo. A ver, aquí tenemos a Hiroshi. Dije girado, sigo diciendo girado sin querer a veces, bueno. Tenemos a Hiroshi, a Ryo, o sea, tenemos defensas básicamente. Me gusta el primer grupo, tenemos tres defensas y luego dos del Toho, está bien. No me interesa Morisaki, tampoco me interesa mucho Soda. Este no me interesa Koji. Este está bien. Tendría que compararlo con el primero. Vale, así que vamos a comparar estos. Pues tenemos a tres, a Wada. Y aquí me cambia esa Sorimachi por Wakashimazu. Teniendo en cuenta que Sorimachi no va a venir a lo que es, creo, al equipo japonés, pues vamos a elegir a Ken Wakashimazu, que además quiere subir la vista con el portero. Así que vamos a quedarnos con este. Así que vamos a quedarnos con este. Vale, como siempre, dos goles para éxito, cuatro para Zaya. Voy a posicionarme bien en la silla porque quiero, pues, jugar lo mejor posible. Y vamos a ir. A ver, tenemos a Wakashimazu en la portería. Así que no creo que nos meta el gol tan fácilmente. Pero hay que tener mucho cuidado porque si Jito la pilla, remata junto a Sano. Y si Sano la pilla, también remata. Entonces, bueno. Son bastante cabrones, porque encima Jito, si lo pilla y tiene a Sano en medio de la trayectoria, o sea, en la trayectoria del balón, con la portería, pues entonces Jito puede tirar desde atrás, activar la habilidad. Y Sano la remata de cabeza y básicamente, pues, cubre el medio campo o más, bueno, un poquito y menos el medio campo. Así que bueno. Vamos para allá. No voy a jugar con mi personaje, pero sí que quiero que haga el pase. Ahí estamos. Vale. Vale, vale, vale. Vale, ya estoy viendo cómo es el tiro de... O sea, el... Lo que me gusta de la IA es que es muy... Es tonta. Bueno, tonta, quiero decir. Está programado de una manera y siempre hace lo mismo. Entonces, si sabéis cómo va a entrar, si sabéis, más o menos controlas lo que hace cada uno, pues lo tienes fácil. No hay complicación de algo. Al menos que juegues mal, como he pasado a mí en el capítulo anterior, vale. Vale, vale. Este no le puedo... Este tengo que pillarlo así, simplemente. Y ya está, ¿veis? Por ejemplo, sé que Jito... La defensa que te hace... Es que no puedo hablar. Vale, vale. Buena Jito. Vale, no he llegado. Ahí estamos. A Jito, por ejemplo, si lo he visto corriendo, me va a ganar. Porque él también... O sea, hace lo contrario a lo que yo estoy diciendo, por así decirlo. Y entonces, pues tiene ventaja. Vale, pues a otro gol más. Entonces a Jito, pues no le puedo quitar el balón corriendo. Tengo que hacerlo con la ZR y no con la R. Y mientras que para regatearlo, él me va a hacer un ZR. Entonces, si lo hago bien con la R, pues le podría regatear. Porque si le intento regatear con la ZR, haciendo el... Bueno, ZR, pues... Tú... ¿Hacías...? Vale, sí. Este también hace ZR. ¿O qué hacía? No, este hace R. Bueno, yo me entiendo. Es que es un poco lío explicarlo, pero yo me entiendo. Vale, vale. Este fue culpa mía. Ahí tienes Hugo otra vez. Tengo otro delante, ¿verdad? Sí, vale. Vale, ya tengo ángulo. Voy a acercarme más para asegurarle de lo demás. ¡Epa! No me vas a ver. A lo mejor si consigo ya los cuatro golpes en la segunda parte, yo pongo un juego con mi personaje. Porque... Quiero subirlo, quiero interactuar con él. Como veis, mi puntuación está en D, o sea, bastante pobre. Vamos por allá. Cuando hacéis esto en el minimapa, podéis ver... ¿A quién se lo estáis enviando, vale? Ah, me ha pillado. Vamos a hacer esto. No va a entrar ni de broma. Pero así subo un poco con mi personaje, oye. ¿Veis? Ya estoy en C. Vale, ahora no está Hugo. Aquí está Hugo. ¡Ah! Pensé que me iba a entrar. Bueno. Pensé que me iba a entrar y quedé a la ZR. Y al final no me entró y la he liado. Ah, no he llevado nada. Vale. Vamos a activar la zona V. Para hacer el tiro del tigre con la zona V. Y a ver si entra. Entra, entro. Gasto la zona V, pero no pasa nada. Es un gol y ya tengo los cuatro. Ahora ya puedo jugar un poco con mi jugador. Es lo malo de que esté en la defensa. Vale. Lo dicho, es lo malo de que esté en la defensa. Que el pobre para jugar con él pues tengo que hacer estas cosas. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, no entra gol. Creo que no entra gol. No tengo fuerza bastante. ¿Entra gol? ¿Entra gol? No, no entra gol lógicamente. Vale, no lo ha pillado Sorimachi. Ah, me quedé sin fuerza. Me quedé sin fuerza. Me quedé sin fuerza. O sea, me sin energía. ¿Dónde estás? Tengo que mejorar mucho más el tema de la energía. Bueno, ya tenemos un 4-0. ¿Aseguramos un poco más o...? Voy a subir un poco más la puntuación con el personaje. Antes de asegurar nada. Vale, bien. Es verdad, este tenía que entrarlo con la Z. Ah, pensé que era el mío. No sé por qué. Vale, o sea, no era con la R. Entonces, o sea. A ver, le dicen pié, vete para adelante. Te lo quiero pasar a ti. Ahí está. Vale. Vale, malo mío. ¿Tú eras con la R? Vale, sí, ahí está. No me lo vas a hacer. No me lo vas a hacer. ¿Estamos en qué parte estamos? ¿Estamos en la segunda? No, estamos todavía en la primera parte. Vamos a subir un poco más. Ahí ya me había muy pillado. Y todavía no tengo estadísticas bastantes, ni técnicas, ni nada para poder hacer algo bueno. Vale. Vale, vamos a meter a mi personaje. Vamos a activar la zona V. Vamos a preparar el pase. Y vamos a asegurar otro gol antes. Ah, bueno. No pasa nada. Quería aprovechar la zona V para marcar otro gol. Que la vamos a marcar igual, así que tampoco nos preocupa. Ahí está. Ahí tienes. Uy. Vale. Por Dios, para pasárselo al mío. Qué curioso es esto. Y de verdad me lo vuelven a quitar. Ahí no tengo zona V. No pasa nada. Ahí he pulsado a la ZF. No me he hecho nada. Vale. Bien, bien, bien. Ahí tienes. Y a Hyuga. Vale. Perfecto. Perfecto. Y ahí va. No sé si es asistencia porque he salvado mucho tiempo y demás. Así que no creo que sea asistencia. Pero oye. Con cinco ya hemos asegurado, por si nos meten algún gol ellos, pues seguir teniendo la ventaja de cuatro. Bueno, tengo que mejorar mucho más con mi personaje. Así que toma, por ahí. Vale. Vale, el pase lo tengo en ad, por lo que he visto. Así que toma. ¿Puedes pasar al mío, por favor? Gracias. Bueno, no es a Hyuga. Bueno, no es a Hyuga. Eso es a Arimachi, pero no pasa nada. Ey, Nerza no va a ser. Vale. Tengo una técnica para atacar, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Hemos perdido así un poco el tiempo entre pase y pas... Ah, estábamos en una parte. Pensé que era la primera, no sé por qué. O solo había una parte. No sé, me he perdido completamente. Bueno, posesión... 70. Tiros a 8. De los que he marcado 5. Así que está bien. Zona V activadas 2. Porque tampoco quería guardar ninguna para el portero. Y bueno. Podría haber sacado más puntuación, pero para aquí. Con esto está perfecto. Sigo marcar 4. Ya me da el plus. Es el extra. Y así pues subo por la puntuación con mi personaje. Intercepción es muy putre. Valoración del partido A. Pases A. Regate B. Ya sé que lo he hecho muy mal. Tiros D. Lo he hecho como fatal, pero bueno. D es la puntuación más baja. Y la S más alta, la D la más baja. Básicamente. Poco a poco voy subiendo mis estadísticas. Ya están en B. Así vamos a ver lo demás. Para goles marcados SS. Movimientos especiales computados SS. Zona V SS. Jugadoras críticas SS. Vale. Aquí pues sí he hecho hazaña. Porque he metido los cuatro goles. Así que bueno. Han aumentado las estadísticas SS. Y en nivel 6. Pues sí que aumenta. Aumenta bastante. Con... Con... Eh... ¿Cómo se dice? Con el tema de... Creo que ha sido el balón. El que ha aumentado tanto. No lo sé. Pero ha aumentado bastante. Vale. Re... Reaparecido. Ahora lo vamos a mirar. Bloqueo con el pie. Esta me interesa. Camino trasero. Lo miraremos ahora. Pues oye los objetos que le tengo puestos. Reindel. No está nada mal. Voy a seguir con estos puestos. Hombre a ver. Se lo quiero gastar. Trabajo en equipo vosotros. Bueno. Me encanta que ellos ya de porcha que van a estar en la selección. Que van a estar. Pero bueno. No lo saben todavía. ¿Interacción? Si. ¿No? Y en realidad sí que le gané uno contra uno Le hice un regate, si no me equivoco Vale, ha aumentado la mesta con Jito He vuelto a no bajar el ventilador Madre mía Siempre me olvido Me pongo para que enfríe la consola, ya lo expliqué Y se me olvida luego bajarlo Creo que el partido contra el Ankatsu va a ser de los pocos donde el potencial de mi personaje se va a ver Por el hecho de los bloqueos, de las entradas y todas esas cosas De hecho en ese partido si me dejan, voy a posicionar mejor a mi personaje, esté más en el centro Y voy a ponerle una técnica, que lo que hace es quedarse atrás Justamente para cuando ellos quieran tirar, pues al mío bloquear Con alguna habilidad de bloqueo Dígame usted Vale, o sea yo a la derecha Takeshi No sé si estará al lago mío, dónde va a estar Ah no, Takeshi es el que amaga con tirar Se la pasa a Hiuva y yo a la derecha No sé por qué, pero vale Bueno, esto lo haces El pie El pie Yo si fuera Hiuva lo diría el equipo A ver, correr, correr está bien ¡Qué hostia me he metido! Vamos a entrenar que aquí se puede correr Deja meterme hostia con el pueblo contra la risa ¡Vamos a trabajar con los niños! ¿Vamos a ir allá? ¡Vamos! 1-1 ¡Vamos! ¡Vamos a ir allá! Voy, hombre, por supuesto que voy ¿Se te va a meter en una segada? Pues este caso es una carrera, no quiso hacer una segada ¿Será igual que está en los vestuadios? ¿Sí? Por lo tanto, no quiero decir que nadie quiera decirle a mi ¿Puedes hacerlo tú solo? ¿Por qué te exiges tanto mejor? El otro ya sabe que no lo puede hacer solo, que necesita un equipo Por supuesto, desde que era un niño de adolescente Era un niño de adolescente, pero también era un niño de adolescente A ver, ya sabemos esta historia A ver, me has contado toda tu historia Historia que ya me sabía Así que a lo mejor sé que has hablado más de la cuenta Intentar los partidos, por favor Por vuestro bien Para mejorar más Intentar aparte marcar los goles, ¿vale? Lo primero es marcar goles y ganar, por supuesto Pero aparte de marcar los goles Si tenéis tiempo y os da, como he hecho yo contra el girado Pues intentar eso, jugar un poco con vuestro personaje Pases, regates, algún tiro si llegáis a portería Y cositas para, bueno, mejorar Me gustaría tener el remate de Matsuyama Porque su remate es desde un poco más atrás de medio campo, ¿vale? O sea, es muy bueno para un defensa Evento de subida Vale Hombre, tampoco he mejorado el tiro tanto No lo he mejorado A ver Eso es porque me encanta el fútbol Eso es porque siempre lo doy todo A ver, si me encanta el fútbol lo doy todo Pero también puedo darlo fuera del campo, ¿vale? Entonces Eso es porque siempre lo doy todo, mejor Vale 50 puntos, vale De momento siempre he obtenido 50 No sé si se pueden obtener otros puntos más o menos No sé Otro evento de subida ¿Eh? ¿Higua o quién? ¡Ay, no! ¡Singo! Bueno, no pasa nada, Singo A ti te tengo mucho aprecio, mucho cariño Sobre todo cuando me enfrenté contra ti Quiero enfrentarme contra ti Dime que el siguiente partido es contra Nankatsu, por favor Porque si es así lo juego ya O sea, aunque ya en media hora de vídeo me da igual Uy, bien Más eventos de subida Sigue trabajando duro Vamos a darlo todo ahí fuera Mejor todos juntos que yo solo Bueno, eso está bien Es verdad, les doy mi curso también de primero, entonces bueno Rompedor Vamos a ver ahora la habilidad Con todo esto lo vamos a ver Movimiento, eslizamiento, vale Maestro de pases Madre mía, si aquí me han dado cositas Mejor, mejor Y el próximo partido es contra Musashi Bueno, lo vamos a jugar igualmente Vamos a mejorar las estadísticas, por supuesto Y todo, os voy a toquetear un poco todo ahora Jugador Estadísticas Pues a ver, tengo 50 puntitos para ponerle Defensa, tengo 70, quiero más velocidad Pero también necesito potencia Y técnica, necesito técnica para mejorar mucho más rápido La barra de tiro, por ejemplo La barra de tiro, por ejemplo Y la de pase y demás cosas Entonces 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 Uff Si, vamos a mejorar la técnica Y luego en el próximo ya sé que mejoraremos pues la velocidad y otras cosas Movimientos Tiro a alta velocidad Se queda Aquí nada Super tiro, nada Regate Vale, salto y camino trasero Vale Camino trasero funciona con técnica Un regate que permite escaparse pisando el balón Un regate que permite que el rival se centre en el balón Mientras que el usuario Se va al otro lado Pinta bien Al completar aumenta velocidad Al completar aumenta técnica De técnica De técnica Vamos a poner esto porque es la velocidad Camino trasero Vale Bueno, pase controlado Es lo único que hay Aquí nada Aquí nada Aquí nada Aquí nada Y aquí tenemos cosas Carga con hombro No Esta es la que tenemos Y esta Uff Esta es buena Al completar baja defensa Perfecto Daño por completar B Vale Una segada técnica Que facilita la transición Tras robar el balón Pues vamos a meterla Por supuesto Y aquí tenemos cositas Bloqueo con salto Nada Porque esta es más Parada Esta es la que tenemos Parada deslizante Y luego tenemos esta Que ya la habíamos visto De hecho creo No me acuerdo No me acuerdo Un bloqueo con salto En el que se atrapa El tiro con la parte Enferior de la pierna Interiores de la pierna Si ya la habéis visto Entonces para deslizante Habilidades Capitan nada Vale Vale Vamos a meter aquí Así un poco al azar Y ahora vamos a leerlas Un poco destacado Activar eventos extra La dejo al momento Bloqueo vale De ataque y potencia Los pases Tu velocidad Bueno vamos a quitar esta Y vamos a meter esta Que aumenta la velocidad De movimiento Vamos a dejarlo así Aunque no haya tanto Evento extra Se va a quedar así Porque con esto pues Mejoro bastante yo En las estadísticas Así que bueno Está bien Lo que no he visto Es cuando se activan Vale Reaparecido cuando estás A más De cierta distancia Del balón En posesión rival Vale Esto está bien Está siempre activo Cuando estás cerca De un rival Con unas estadísticas Más altas Perfecto Siempre activo Al hacer un movimiento De entrada Vale Esto está muy bien Y al completar Una entrada Vale Esto está muy bien Las cosas Y así bajan más Perfecto Equipo No voy a tocar nada Como siempre Objetos de entrenamiento Vamos a revisar Vamos a dejar los tres así Que de momento Me han servido bastante Así que bueno Así que bueno Mientras todavía siga Teniéndonos Los dejo así Tema de amistad Lo vamos a revisar Bueno Si esto quiere Si esto no quiere Pues no Eh Rango C Perfecto Ya ha subido El rango Aquí también Bueno Estas están en D Pero pobres Aquí está la C Que es la buena Luego nivel 3 Nivel 3 Y nivel 3 Y nivel 3 Bueno Un poco pobre lo que hay Pero es lo que hay Un poco pobre lo que hay Pero es lo que hay Misiones de conexión Que este apartado Todavía no sé cómo funciona Supongo que te lo dan Por completarlo Y ya está ¿No? Vale Vamos a ver qué tenemos que hacer Consigue A o más En regates Cuatro veces Vale Eh Amistad de consano Vale S o más en general Ocho veces Uff Ese va a estar difícil En entradas S o más D con Taki C con Kisida Vale Bueno Básicamente es jugar Con tu personaje Bien Me parece correcto Y Nada Vamos a darle De aquí del Musashi El único que me importa O el único problema Es él El señor Que ya estamos viendo Hace en pantalla Y quitando a este señor Los demás Pues no No importan para nada Ya estoy Que estaba poniendo un poquito de agua Eh No me ha dado tiempo a volver todavía Pues ya hemos subido también Bueno señor Misugi ¿Va a corto el partido? ¿Cómo se va a gestionar usted? No 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 Vale Porque aparte de los puntos y las cosas que os dan y los entrenamientos y demás, pues os vais a enterar de cosas de la historia, como la que está nombrando ahora mismo el señor Hyuga. Que es lo que le ha pasado con Mizugi y etc. en el torneo anterior a esto. Bueno, creen que van a ganar. Y yo también quiero ganar. He hecho un buen jugador. Pero... Voy a analizarte. Prodigio, si lo hiciste sería... Descora... Descorazonador. Por Dios. ¿De verdad tienes el corazón de perfecto estado? Eso no me interesa. Y voy a decir esta. Voy a analizarte, prodigio. Pero hay que plantar la escala. Ya bueno, está todo lo de prodigio. Si es algo bueno, señor. Podría haberme preguntado por su corazón, pero... Me da su corazón aquí en el juego este. Bueno, el equipo A pinta bien. Bueno, el grupo A. Combo de 4... 2, 3... 4 por aquí. Vamos a ver. Hyuga, Soda, Wakashimazu... Wasada. Están todos bastante bien. Los jugadores importantes del Toho. Y Soda es defensa, que aunque no me agrade, pues está bien subir la amistad con él. Sí, voy a quedarme con este grupo. Aunque siempre podía utilizar los comandos, pero de momento no. Esos voy a guardarlos por si acaso hacen falta. Por si alguna vez, pues toca algún mal grupo. Que no pueda hacer nada, o lo que sea. Vale. Eh... Vamos a ver si me deja cambiar. Configurar. Si puedo cambiar posiciones. Bien, bueno, estoy en el centro. Perfecto. Vamos a ajustar más la posición. Por aquí atrás. Y vamos a poner aquí... La defensiva. Ataque adelantado. Vamos a cambiar esta por donde está. Último bastión. Y vamos a poner, por supuesto, al último bastión. Pues a mí. Está clarísimo. Y vamos a comenzar el partido. Así, aunque el señor Jun Misugi tire. O cualquiera tire. Pues a nada, a nada. Creo que tenía técnica de tiro. Cualquiera que tire, además. Pues oye, estoy ahí detrás y puedo bloquearlo. Y le reduzco el trabajo, pues a nuestro señor Wakashimazu. Ahora me he acostumbrado a decir Wakashimazu. Y me cuesta decir Wakashimazu. Y me cuesta decir Wakashimazu. Oh, madre mía. Wakabayashi, esa. Que piensen los dos por Wakashimazu. Me sigue liando. Por eso prefería decir Ken y Wakashimazu. Wakashimazu. Wakabayashi. Pero bueno. Se digo Ken, a la gente le molesta. Así que nada. Wakashimazu. Toma, señor Zipi. Pase por el lado. Otro por ahí. Vale, vale. Ha sido muy tarde por mi parte. Vale. Me la paras una vez, pero dos no. Vale. Uh, no tengo energía. No me gusta eso. Por favor, cárgate un poco más. Barra de energía. Barra de energía. Que si no tengo que rematar así. Pues nada. Vale, ahí estamos. Vamos para allá. Un segundito. Que me están viniendo los estornudos. Bueno, creo que ya se han ido los estornudos. Así que vamos a reanudar. Ahí tienes. Señor, señor, señor. Otra vez a mí, por favor. Gracias. Toma. Ahí estamos. Bueno, no he tenido para lanzar. Pero no pasa nada. Vale, vale, vale. Vale, vale. Ahora sí tengo tiro. Y si voy por aquí, pues llego a la portería antes de que llegue el señor Kido. Bueno, si el señor Kido corre, pues no. Tiro desde aquí. Se acabó. Que no entra. No pasa nada. Vale, voy a posicionarme. Ahora ya. Muy bien. Ahí tiene señor Kido. Uf. Mala mía, mala mía, mala mía. Tiro del tibetón. Y se acabó. Es gol, es gol. Pues ya tenemos el 2-0. Y estoy buscando el 4-0. A ver si lo consigo en la primera parte. Y en la segunda puedo jugar un poco con mi personaje. Vale, ya tenemos cargado el tiro. 1-0. Vale. Perfecto. Un poco más, un poco más. Aquí, un 3-0 ya. Vale. Vale. No hay que correr como loco. Vale. Simplemente analizar un poco al contrario y ya está. Tener en cuenta que es la máquina. La máquina no cambia de parecer. Siempre utiliza lo mismo. El que utiliza entrada, utiliza entrada. Y el que no, pues no. O sea, es un poco. Me ha pillado a mí. Está muy cerca. Está bien, señor Hyuga. Hyuga. Siguen siendo muy malos los controles para acercarte a los jugadores. Vale. Y el 4-0. Os acercamos más. Bueno, desde aquí que el otro ya está detrás. Ha sido una gatita. Pues ya tenemos el 4-0. Voy a ver cómo andamos de tiempo. A ver si me da para el 5-0. Sí, me da para el 5-0. Vamos a activar la zona V. Ay, muy mal por mi parte. Así que con esas tenemos, eh. Vamos a dejarlo de tonterías. Pero sigue, Chuga. Quiero un pase hacia ti. Madre mía. Vale. Tiro del tigre con zona V. Esto es, vamos. Super Ultra Mega Golf. Y ahora ya puedo jugar con mi personaje. Hacer pases, hacer algún regate. Hacer cositas. Varias. De hecho es lo que voy a hacer con mi personaje a partir de ahora. Que se posicione. Vamos a correr, señor personaje. ¿Dónde está mi personaje? Señor personaje. Ahí tiene, señor personaje. Vale. Primer regate bien hecho. Vamos a aumentar más los puntos. Señor personaje. Ahí tiene. Otro pase bien hecho. Y en los pases en ese momento están en B. Así que vamos a aumentarlo más. Y se acabó el partido. Bueno, la primera parte, espero. No el partido. Vale, vale. Tengo que hacer algo. Que es que voy a acabar quitando el defensa. Sí, de hecho, ya lo sé. Porque si no es que así no voy a mejorar a mi personaje nunca. Ah, no puedo cambiarlo más adelante. Solo con defensas. Y tampoco lo puedo gestionar muy pagante, ¿no? Bueno. Voy a bajar a Furuta un poco. Que no quiero por aquí huecos. Si esto desde aquí de atrás puede ir. Perfecto. Y a ver si así, pues, puedo pasar un poco más el balón. Y hacer alguna cosa. Porque sí. ¿Dónde está mi personaje? Ahí está mi personaje. Porque si no, esto es que me voy a subir en la vida. ¿Dónde está el mío? ¿Aquí? Vale. Ha aumentado los regates a C. Vale. Muy mal por mi parte. Ya está. Ya está. Puede. Perfecto. Uf, cuesta hacerlo ahí. Y remate desde aquí, que no es yo ni de globo. Tiro alta velocidad. Está tranquila. Puede entrar. Hay posibilidades. No, no, no. Era demasiado peligro. Y me he salido fuera. Pero oye, no está mal poco a poco. Y ya está en B. Me acaba de empezar la segunda parte, así que. Perfecto. Perfecto. Ay, no estaba rango. Vale. Vale, vale. Este sí estaba rango. Levantate de Zinpi. Ahí tiene. Zinpi ha dicho. Que Zinpi ha dicho. Madre mía. Sigo pensando que está al rango para hacerle el ZR, pero no. Vale, este sí estaba rango. Vale. Bueno, ahí lo ha hecho el D. Le falta poco para la zona. Vale. Así que tiene carrera y no está. ¡Mmm! Vale. Ah, no, no hay trap para el mío. Ah, no, no hay trap para el mío. Perfecto. Perfecto. Uf, me está costando, ¿eh? Bueno, esto del tiro no me ha ni con un lado. Pero había que tirar al menos. Bueno, ya se está acabando el tiempo. Vale, estoy muy centrado, de verdad, en... En hacerlo bien con mi personaje. Para aumentarle las estadísticas y demás. Vamos a ver qué tal. Creo que pases A o algo así. Y creo que saqué en S, no sé en qué, en regates o en qué, no sé en qué. En entradas saqué la SS, bien, 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 bien. En tiros D, eso es lógico. Regates B, tengo que mejorar mucho más los regates. E intercepciones, pues no hubo nada que pudiera interceptar, así que... Bastante mal, eh, bloqueos A, pases A, entradas S, bueno... Eh, voy a ver las estadísticas individuales. Que nunca las miro. Goles marcados cero. Daño al portero 25%, así que 50 puntos. Eh, regates completados 17. Por lo tanto, bueno, muchos puntos. Eh, regate... Racha de regates. Jugados regateados. Intercepciones no hubo nada. Entradas ganadas. Defensas críticas. Las críticas dan muchos puntos, por lo que... Bloqueos normales. Portería cero, bien, eso sí. Eh, asistencias nada. Así que no hubo nada por ahí que contara. Momentos de pases largos, completos 3. Pases completados 7. Solo 7, yo juraría que más. Qué pena. Juraría que bastantes más. Y nada, aquí... Tema de equipo, pues bien todo. Señor Hyuwa, está con las estadísticas... Valoración media de estadísticas del equipo C. No el señor Hyuwa, que esto es del equipo. Vale, 4. Como hemos subido, nos han dado los 350. Aparte de los 50, puedo hacer los 4. Y aquí, pues, puedo elegir una habilidad de entrenamiento. A ver. Orgullo veterano. Al empezar una carrera en el camino del Toho. Básicamente como estoy, ¿no? Mejora la clasificación para aumentar la barra de equipo en los resultados. El fracaso pasa a éxito y el éxito pasa a hazaña. Ah, esto me puede ser muy buena. Bueno, vamos a ver. Favorable. Cuando la valoración del jugador personalizado sea A o menos. Consigo una valoración S en los resultados. Voy a probar esta, el favorable. Al reiniciar una vez por partido, consigo la bonificación por no reintentar. Voy a quedarme con la favorable. Porque si es verdad de esto, de que cuando el jugador personalizado sea A o menos. Vale. Consigo una valoración S en los resultados. Pues esto me interesa. Vamos a probarlo. De todos modos, oye. Al reiniciar no quiero perder, aunque puede que pierda. Y esta también está bastante buena. El fracaso pasa a éxito y el éxito a hazaña. Con esto subiría más. Bueno, vamos a guardar. Vamos a coger esta favorable. Bueno, mis estadísticas ya están buenas en ese. Así que... Pues se han subido 3 de... 4 de 5, perdón. Tiro súper potente. Bien. Maestro del marcaje. Odia perder. No olvidar. Comandante. Bueno, bien, bien. Sí, voy a ver las habilidades y demás y voy a dejarlo aquí este vídeo. Voy a preparar el equipo. Se ha dado cuenta. En teoría, Misugi no lo representaría a Japón. Estaría en el cuerpo técnico. Pero bueno. Ya sabemos que eso cambiará. Me parece bien. Bueno, me parece bien. Me decepcionáis. Le va a dar el dolor, ya verás. ¿Ves? Tienes que hacerte más fuerte que Hiroda. No voy a gritar que fue que lo diga a Hiroda. Tienes que aprender la lección. Eh, yo soy leal. No te hagas un chubasa, que no es buena opción. No voy a ver. Me parece que el chubasa es. No voy a dormir. Es que es muy difícil. Claro. ¿En serio? Estoy haciendo ejercicio en la competencia. ¿Qué es eso? No sé. Pero no sé si es que es un chubasa. Capitán es ese tipo de gente. Sí. Desde el niño pequeño, todos los chicos... Huga-san, desde el niño pequeño, fue como un estriker. Sin embargo, no puedo decirles que todos... Por eso yo tampoco quería decir nada. Es Huga, así que bueno, que se saque las castañas del fuego y que sea Huga. Entonces, ¿cuál es el equipo? De quien sea? Sí. Él también ha sido el equipo. Por eso le da al final el poder. Los otros. Cómo también. ¡Cuidado! ¡Bueno, sí! Es que no pude ni suficientes. Exacto, el capitán ya ha hecho bastante, ahora no nos toca Vamos a volver a ganar, esta pone carita así que está bien Oye, bien, bien, me gusta No, 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 no Oh, bien, bien De hecho, Huyga es a quien evita Ey, ese es mío ¿Podré bloquearlo? ¿Se podrá de adelante para bloquearlo, por favor? Bien, bien, bien No, 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 no ¿Que así? como debe ser por supuesto que esto no quería perder hay que darlo todo, si no Higa no está contenta y sabe lo que se hace bueno, sabe lo que se hace, quiere decir, sabe las consecuencias lo que puede pasar, así que evento de subida, perfecto si, sigo entrenando gracias por que haya mostrado coraje a ver, si, voy a prender el tiro del tigre por eso necesito el tiro del tigre no necesito el tiro del tigre pero, si, voy a prender el tiro del tigre ¿crees que puedes afrontarlo? no hay nada que no puede hacer tampoco hay que ser tan arrogante tan chulito, así que por supuesto vale todo solo tiene un defensa vale, 50 puntitos, yo quiero cosas de defensa no cosa hasta delantera igual me equivoqué yendo el tojo tendría que haber elegido delantera bueno, no pasa nada le meto de subida Soda, eres tú es Soda si, y eso es la navaja de Soda deja de desconectarte todo tuyo me has pillado por sorpresa todo tuyo, no sé qué contestar sí sí uuuh, Yerrio con lo bien que me caes tú Isisaki Lo que me molesta Es que sea débil Porque es bastante débil En comparación con el resto Uy, otro evento Perfecto Llevamos 3 victorias y 2 derrotas Ah, vale En cuanto a enfrentamientos entre uno y el otro Vale, vale, vale Ah, no estés triste, señor Saguaro Hombre, el mayor problema es el tema del portero Que nos hará falta uno Vale, me reconforta tener compañeros Que se esfuerzan tanto como yo Yo te veo como un rival Yo siento lo mismo Es que a ver, sí le veo como un rival Porque siempre hay que ser mejor que nosotros Pero quedaría un poco feo Así que prefiero decir esto Yo siento lo mismo Vale, venga 50 puntitos Y a lo mejor somos representantes de Japón Eh, movimiento Carga paralizadora Bueno Ojos de serpiente Bloqueo atrevido Bueno, voy a verlo todo esto ahora Así que da igual Tatsuo Mikami Uh, el viaje evento extra Al aumentar los puntos de amistad De ciertos personajes Puedes activar eventos extra Que implican a otros jugadores A combinaciones raras Al completar estos eventos Se pueden aumentar las habilidades de equipo O ganar puntos de habilidades adicionales Etc Vaya, no sabía nada de esto ¿Qué ha pasado? Uh, bien Vale Vale Básicamente pues nos han hecho Un esquema para entrenar Vale Se reduce el consumo de espíritu En próximos partidos Se reduce el consumo de espíritu Un mejor este equipo Eso tampoco lo sabía Bien, bien Por esto yo no quería ver spoilers Para sorprenderme Pues si se reduce el coste Quiero decir que Podré regatear más Tirar más Bien, bien Tienes que hacer tu fútbol Y no copiar el de los demás O sea, puedes copiarlo Para entrenarlo Y entenderlo Pero no hacer lo tuyo Tienes que hacer tu fútbol Bueno Venga Eh Heuzga ha adquirido Duo estelar del toho Sawad ha adquirido Duo estelar del toho Tiene un bellezo el toho Ah, vale También adquieren Cosas que puedo equiparles Bien, bien Me gusta Y contra el furano Hola Señor furano Pues Puedo ponerle estadísticas Cambiar movimientos Y dejarlo listo Para el siguiente vídeo 400 puntos Madre mía Perdonadme Pues voy a meterle velocidad Ahí a tope Ahí estamos Quiero un jugador Veloz Para que llegue a los sitios Bueno Vamos a ver por aquí Que hay Super tiros Nada Lógicamente Regates Camino trasero Y salto Que ya le he puesto El camino trasero Aquí nada Aquí nada Aquí nada Aquí nada Y aquí ya tenemos Carga Y carga paralizante O sea Paralizadora Pues El cuerpo Vale Pues vamos a dejar esta Y aquí Guau Tenemos muchas Vale Esta es la mejor de momento Vamos a seguir leyendo Eh Daño por completarse Baja la defensa Bueno No me llama Y vamos a Andalizarla En comparación Con esta Baja defensa No trabaja la velocidad A potencia C técnica Vale Una me sube O sea A potencia C técnica Y B velocidad O como es No Inicial Vale Vale Una sube la velocidad Y la otra la técnica Una segada técnica Que facilita la transición Tras robar el valor Una entrada En el cuerpo Tengo mis dudas Sabes que Poder La verdad Vale 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 Vamos a dejar Con la paralizadora También Y aquí Pues Creo que no tenemos Nada nuevo No Efectivamente ¿Verdad? Sí Nada de nuevo Y en habilidades Es donde hay cositas nuevas Vale Cuando estés a Vale Esto aumentaba la velocidad Eh Bloqueo Siempre Vale Vamos a ver Que puedo cambiar De aquí Tiro super potente Eh Aumenta ligeramente El daño No me interesa La velocidad De la barra De tiro De cualquier compañero Al que se la pase Eh Esta puede estar Muy bien Estadísticas de defensa Vale 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 A ver Eh Uh Jum 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 Cuando la valoración Del jugador Personalizado Sea o menos Consigo una vez En los resultados Cuando estés cerca De un jugador Marcado Reduce Aún más El índice De recuperación De espíritu De tus rivales Cuando el espíritu Este a 25 menos Eh Sube mucho Todas tus estadísticas Momento de bloqueo Restaura al máximo Restaura al máximo El espíritu De tus compañeros Guau Eh Por detrás El marcador No Completar un pase Comandante Vale Voy a ponerla De favorable Para probarla Quiero probarla A ver Como es Vale Pero esto es Por un tiempo O sea Aumenta más El tiempo Pero Aumenta ligeramente La velocidad De la barra De tiro De cualquier compañero Al que se la pases Esto está Muy interesante Infravalorado Aumenta mucho La potencia Del tiro Directo De tus compañeros Creo que Máquina de centrar Es la que Voy a ponerle Mmm Sí Voy a ponerla De máquina de centrar Porque yo siempre Empiezo el partido Hacia atrás Y luego Centro Y Hyuga Hace lo suyo Y aumenta mucho La potencia Del tiro Directo De tus compañeros Al completar Un pase Entonces bueno Puede estar muy bien Costo El espíritu Cero Así que Estas son un poco Pobres La potencia De tus momentos De bloqueo Pero cuantas veces He bloqueado Ni una sola Así que Bueno Aumenta ligeramente La velocidad De la barra De tiro De cualquier compañero Al que se la pases Un abrazo Más siniestro Que parecen Los espíritus Rivales Eh Bueno Vamos a dejarlo así Eh Sí Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Vamos a cambiarle A Hyuga Y a Sawada Asaguada 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 Me miento Aquí no Aquí no era Aquí tampoco es Aquí tampoco Ah vale Que ya se la ha puesto El solo Perfecto Pensé que tendría Que ponérsela yo Pero al parecer No Así que perfecto Y aquí Lógicamente Creo que no puedo Ponderle nada No 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 puedo Ponderle nada Y supongo Que el señor Hyuga También tendrá Lo mismo ¿Verdad? El tiro La chilena Por supuesto Regate Niña recta O la finta Forzada Pero prefiero El regate Pase del tigre Tiro mellizo Sí que ya está aquí El dúo estelar Que también está aquí No habilidades Pues nada Aquí no puedo cambiar nada Pues ya está Bueno chavales Pues con esto Me despedo De Vosotros Y ya sabéis Darme a like Compartiros Suscribiros Dejad en los comentarios Lo que queráis Todas esas cosas Que se dicen siempre Y nada Nos vemos en un próximo vídeo